43 y 43 llegue por el caño de los patriotas, llegue por el caño de los patriotas Dios y patria, gracias al oportuno llamado a la comunidad donde nos informan de dos personas inescrupulosas que abordan a tres jóvenes estudiantes los intimidan mediante arma blanca y les quitan sus pertenencias de inmediato nuestro personal del CAD activa la videovigilancia logrando así interceptarlos en el barrio Patriotas momentos en que iban corriendo son informados el personal de cuadrantes llegan de inmediato, les practican el registro y les encuentran estas pertenencias estas personas son capturadas por hurto y son dejadas a disposición de la autoridad competente es un honor ser policía una comunicación policial innovadora